El partido de Javier Teniente Yo creo que hay dos contextos para el partido. Primero, entender que nosotros teníamos un trabajo que hacer que era mantener lo bien que habíamos hecho todos de local salvo el partido con Vallenar que nos infortunó al final. Ese era el primer objetivo, lograr mantener el nivel y los juegos que estábamos logrando en casa. Había una licencia especial porque era el puntero, porque se podía probar la corona, como usted dice, pero a mí me deja muy contento el hecho que ninguno de los 5 o 6 primeros vino aquí a Angola a ganar. Todos o se fueron con un punto o se fueron con las manos vacías. Entonces ese era el primer avance para pensar en terminar de mejor forma. Ya la semana pasada logramos el objetivo de zafar del descenso, ya esta semana, hoy día y la próxima, el objetivo era llegar lo más arriba posible. Yo creo que lo más importante es que mientras nosotros estuvimos acá, nadie vino a levantar Copa en gol y eso es súper positivo. Ojalá la Copa que se la vante en Angola sea a fin de año y no sean los reales, seamos nosotros. ¿Nosotros les son de SAE? ¿Qué se sabe de ahí? Bueno, está con un test más o menos complicado, están observaciones, en este momento está en el hospital. Yo ahora voy a acercarme allá para saber del estado de él, pero bueno, es un poquito la característica de él, es un jugador que es medio kamikaze. Él entrega todo por sus colores y lo hemos visto trabajar con la cabeza, con el estómago, con toda la superficie. Y no es raro que le pasen estas cosas porque él es un jugador que se entrega por entero y eso también es positivo. Ahora, lamentablemente, le significa una lesión hoy día y esperar que se resuelva bien. Profesor, hacía mucho tiempo que no se veía un buen arbitraje acá en la comuna con respecto a que el árbitro un poquito domicilio con un poder local, cosa que no se veía antes. Mire, la verdad que yo pienso que los árbitros nacionales son buenos árbitros en cuanto a que no tienen, no hay nunca pensado que tienen, y lo dije por ahí en la prensa alguna vez, nunca he pensado que tienen alevosía. Yo pienso que se equivocan como cualquier persona. Sí siento que los de segunda son un poquito más inexpertos. Y en esa inexperiencia, lógicamente, el margen de error aumenta. Hoy día Franco Rueda demostró que era de otra categoría porque él tiene más experiencia. No es que él sea mejor que los que nos arbitran a nosotros. Él demostró tener más experiencia y más manejo en algunas situaciones. Yo creo que el arbitraje no influyó nada, el resultado. Hizo un arbitraje muy correcto. Los líneas se mantuvieron comunicados todo el partido. Yo creo que fue un partido limpio en esa parte. No fue como otros que nos fuimos con la idea de que los errores arbitrales por ahí no habían preocupado. Cristian, para el de Viestrala de Bucó. Bueno, quedó todavía una fecha, se terminó el campeonato. Pero me imagino que ya están en un par de condiciones de poder realizar una conclusión de lo que fue, de lo positivo, respetar también y respetar lo negativo también para el próximo campeonato. Mira, lo importante es mantener nosotros a fin de todo ciclo y a fin de todo trabajo unas ciertas evaluaciones. Lo importante es que esas evaluaciones no tengan un poco porcentaje de sensación y un alto porcentaje de realidad objetiva. Y la realidad objetiva la dan los números. Hoy día somos la tercera defensa menos batida de la categoría. O sea, después de Barneche y Milipilla, el equipo que ha recibido menos goles me llegó. Y eso es muy positivo. Y esos son números reales, inobjetables. Y son objetivos porque nadie puede decir lo contrario. No hay nadie que pueda decir, no, mira, está ahí. Y también somos una de las delanteras que hace menos goles. Y eso también es algo a estudiar. Si nosotros hubiéramos balanceado un poquito esa diferencia, hubiéramos a lo mejor tenido un mejor remate de año. Pero bueno, de a poco, ya estamos haciendo una defensa fuerte. Ya estamos haciendo un equipo que le convierte en poco. Ahora hay que trabajar para poder traducir las oportunidades en goles porque oportunidades nos creamos. Y así los números dicen todo. Una de las defensas menos batida, tenemos uno de los goleadores del torneo. Logramos ser, si no me equivoco, José Acevedo y Boris Pérez, los dos arqueros que jugaron hoy. Son los únicos que han mantenido su baña en vista por 12 partidos en el torneo. Y todas esas cosas son números que alegran porque no olviden que este equipo fue tomado en zona de descenso. Entonces, todo lo que sea positivo se agradece. Yo agradezco mucho el sacrificio de ellos, del trabajo, la negación ante el trabajo, la disposición que han tenido para entregarse por entero, todo lo que se les pidió, que no fue poco, se les exigió bastante. Y los frutos están ahí. Ahora, la felicidad de que ningún puntero ganó acá, la felicidad de que nadie va a levantar una copa ante la gente de Angol, que no sea Mayeco. Y esas son cosas positivas. ¿Las pretensiones para el próximo torneo? Me imagino que la idea es pelear arriba y también potenciarse como lo que sea. Sí, lo que pasa es que las pretensiones van un poquito a la mano con lo que vaya a suceder de aquí a estas dos semanas claves. Tenemos una cosa no resuelta en la parte reglamentaria, que no depende de nosotros, depende de las negociaciones entre la NFP y el CIFU. Espero que sea lo mejor para todos y que salgan todos bien parados. Tenemos también la instancia de que tenemos cosas que mejorar como club, que son importantes si queremos levantar una copa. Yo creo que la dirigencia ha hecho un tremendo esfuerzo en la soledad de ellos, porque no es mucha la gente que trabaja alrededor de Mayeco en el día a día. Tienen un tremendo mérito. Pero eso no quiere decir que nos faltan cosas por lograr todavía, en cuanto a infraestructura, a recuperación de jugadores, y una serie de cosas que tenemos que mejorar si queremos pelear. Yo creo que hay el mejor ánimo en la disposición de todas las partes para que esto resulte bien. Y si es así, esperar la reglamentación, armar un equipo, ojalá con la base de lo que estamos haciendo, y pensar en ese medio cupo, no es irrisorio como estamos jugando. Profesor, ¿qué le pareció el apoyo al público durante el partido al día de hoy? Ya que la inclemencia del tiempo también nos lo acompañó con la lluvia. Pero igual la gente concurrió al estadio, y nosotros como página no oficial de la hinchada, me gustaría saber su opinión respecto al apoyo al público. Mira, los últimos 4 o 5 partidos en casa, la gente se ha portado extraordinario. Yo creo que ha ido en aumento la asistencia, que eso ya es importante. Pero a mí me queda una sensación de que este hincha de Mayeco ha venido a apoyar para que el equipo gane siempre. Y no viene porque el equipo está ganando, que no es lo mismo. Hay una diferencia. Si bien es cierto, mejoramos los resultados, si bien es cierto, se lograron más puntos y se salió a la zona peligrosa, la ayuda de ellos, el incremento en la asistencia de ellos, es importante, pero más que el incremento en la actitud y la actitud que ha tenido el hincha mayequino. Siempre positivo, siempre apoyando al equipo, independiente en partidos como el de Ballenar, la semana pasada fue muy complicado para todos, lo anímico porque lo perdimos al final, en un partido que a lo mejor no merecimos perder por lo que habíamos hecho. Sin embargo, siempre estuvo el apoyo, siempre la buena palabra y eso es importante que la gente lo entienda, que el hincha no está para venir a criticar ni a maltratar a sus jugadores, al contrario. Y en eso yo quiero hacer una diferencia con el hincha mayequino. Yo he dirigido 13 clubes, tengo un parámetro para poder decirlo y el hincha mayequino debe ser, si no me equivoco, el más cariñoso, el más afectuoso y el más dedicado a su club y el más incondicional, que es una situación muy importante para ser hincha. Yo creo que parte de nuestra alzada y nuestro repunte fue muy de la mano con ello. Ojo, no hablo solo de las 800 personas de hoy ni de las 500 de siempre, hablo de los 20, 30 que nos acompañaron de visita siempre, que viajaron con nosotros, la gente de los sitios que siempre estuvieron ahí y nos sentimos a veces en lugares que estábamos solos, cuando salíamos y veíamos la cámara y veíamos a la misma gente y veíamos a gente de Santiago que nos acompaña siempre, alegría, porque sacaba el punto y sentía que había alguien que lo había valorado. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis con la gente, con la gente que viene en Angol, con la gente que va a los partidos de visita y también una invitación, felicitarlos, pero también invitarlos a que no claudiquen en eso, que sigan siendo incondicionales. Muchas gracias a profesor Muñoz para mayuconido.cl, le va a quedar publicada en la página web de nuestro club, para que la gente y la hinchada sepan que se siente valorada por usted. Ok, muchas gracias. Y bueno, desearle lo mejor a Melipilla en lo que viene. Uno tiene que ser siempre un hidalgo correcto y tener calidad. Siento que se lo dije a los jugadores de ellos, varios los tuve yo y los conozco de todo corazón. Espero que la otra semana lo mejor puedan cumplir lo que creyeron que podían hacer hoy día y esperar, como te digo, que la otra temporada seamos nosotros los que estemos ahí en esa posición tan preciada. Muchas gracias, profesor Muñoz. Que tengamos buena semana con los jugadores para lo que viene. Muchas gracias. Muchas gracias.